Seguimos aquí en el programa también para hablar de los puntos que creemos podrían seguir corrigiendo para no quedarnos en esto, que los Juegos de Lima 2019 sean el inicio de algo, no simplemente los recordemos con mucha nostalgia, sino que podamos repetirlos y mejorarlos. Diego, ¿cuál podría ser uno de los puntos? Tú mencionaste algunos de manera un poco más inicial. Lo primero es cuidar la infraestructura y poder utilizarla, que no quede simplemente en... Hay dos cosas, hay un grupo de elite que además se identificó previo a los Juegos y por el cual se apostó, me acuerdo que cuando el IPD habló de 40 medallas, mucha gente pensó que era una exageración, terminaron siendo 39, o sea, tan lejos no estuvieron del cálculo, lo cual hay un mérito grande en el análisis previo, en el análisis previo, siendo un análisis realista. De conocer además a cada uno de los deportistas que iba a participar. Exacto, y de involucrarse. Y armaron un equipo de elite al que le dieron un apoyo particular desde lo económico para que puedan dedicarse al full porcentaje entrenado. Ok, esos ya están, esos hay que potenciarlos y esos hay que permitirles seguir creciendo para que el día de mañana puedan traer una medalla olímpica o en cuatro años volver a ganar una medalla paramericana, sin ir muy lejos. Yo he estado muy pendiente del tema de los bolivarianos. A mí siempre me hacía mucho ruido que fuéramos cuartos en los bolivarianos. O sea, tú me dirías el medallero de los bolivarianos y era Venezuela, Colombia, Ecuador, ya no se había pasado, y Perú un cuarto. Y me decían, ¿cómo puede ser que los bolivarianos éramos cuartos? Bueno, en este dos Panamericanos somos terminados segundos en términos de bolivarianos. Colombia, después nosotros, arriba de Ecuador por poco, pero arriba de Ecuador, y Venezuela bastante más abajo, evidentemente hay un deterioro del deporte venezolano. Aún así han ganado muchas medallas los venezolanos, pero a lo que voy es, tenemos varios eventos donde tenemos que ese grupo de elite tiene que seguir dando unos triunfos, pero hay que hacerlo crecer, ese grupo tiene que crecer, y lo que sería tristísimo, y en el fútbol lo hemos vivido, es que terminen los escenarios como terminaron después del Mundial Sub-17 de la Copa América del 2004-2005, que el Elías Aguirre hasta ahora no se puede usar, el Estadio de Piedra es un desastre, el Madón de Siche tuvieron que rehacer la cancha. O sea, que pase eso, el Max Austin de Iquitos no sé cómo está con la infraestructura, sería lamentable. O sea, tiene que haber alguna forma, y creo que el IPI se está trabajando para mantenerlos en el más alto nivel, y que además sirva para que los atletas mejoren, o sea, teniendo un mejor sitio de entrenamiento vas a mejorar. El punto número uno es valorar en su real dimensión el deporte, eso es lo primero, lo fundamental, que no se tome al deporte como que es un gasto, sino que es una inversión de educación incluso, o sea, después, para eso necesitas una política deportiva, o sea, Colombia recién ha abierto su Ministerio de Deportes a través de lo que ha venido logrando en el desarrollo del deporte para el país, por eso ahora tú ves a Colombia que en cada uno de los deportes está creciendo y cada contexto de Panamericanos o cualquier competencia internacional va a un escalón arriba. Ganaron una aposta de 200 metros. Por ejemplo, ya empiezan a escalar, juego tras juego, empiezan a escalar, de peapocos, obvio, ¿no? No se han ido todavía, no son mejor que Estados Unidos. Es olímpica. Exactamente, por eso lo digo, o sea... Hoy estuvieron a punto de ganar el volei. Claro, el éxito de Colombia tiene que ver con una política que ha ayudado al crecimiento del deporte porque lo han visto como lo que significa realmente este para la sociedad. Yo tengo entendido que el IPD está pidiendo una partida especial, que es una ampliación de la partida que normalmente tienen el presupuesto anual, para poder mantener los escenarios. No sé si es exacto el caso, pero hay que estar atentos a ese tipo de cosas. Además, estos escenarios no solamente nos van a servir para que nuestros deportistas tengan mejor infraestructura, también nos puede servir para competencias internacionales, ser anfitriones. Entonces, el centro de alto rendimiento de Punta Rocas es como para tener el mundial de surf aquí en el Perú también, ¿por qué no? Si en el mundo solamente dos países tienen centro de alto rendimiento para surf, Perú y Australia. Yo no sé, ¿por qué no ser sede de una de las fechas del circuito mundial? Es cierto que no hay un peruano en el circuito mundial. Y maratón también. Pero estoy seguro que se llenaría. Y de maratón también. Y tenemos las olas y tenemos el lugar. Claro. Tengo entendido que la pista de atletismo es espectacular. Lo último. Los Juegos Olímpicos reciben 10.000 deportistas. Nosotros hemos recibido 6.000. O sea, ahí no más. Y hemos organizado de manera impecable los Juegos Panamericanos. Hemos demostrado que sabemos hacer las cosas y podemos hacerlo en un alto nivel. El surf se puede hacer en el Perú. La maratón, con lo impresionante que fue ver las imágenes de la costa peruana corriendo ahí a todos los deportistas o atletas, también se puede hacer aquí. Entonces, la infraestructura no solamente va a servir para los deportistas peruanos y su crecimiento, sino también, creo, para darnos la posibilidad de ser anfitriones y competencias internacionales. Estamos tocando el tema de las cosas que debíamos mejorar, ¿no? Y en los deportes colectivos nos ha costado. Sí, en los deportes colectivos hay, o sea, a ver, y no es que uno quiera volver al fútbol, pero, por ejemplo, en el caso del volei, yo no conozco la interna de la Federación de Volei y no voy a hablar de temas dirigenciales que no conozco, pero sí sé que el técnico español en regata se ganó el lugar que hoy día tiene en la selección. Entonces, creo que uno de los errores del volei es que ha tenido como cinco o seis técnicos. El volei femenino quizás es el que nos salta más. O sea, a mí ver al volei femenino perder ayer con Puerto Rico cuando están ganando en un momento 11-5 en el quinto set, esto es una cuestión de trabajo simplemente. O sea, las chicas tienen las condiciones para ganar ese partido, pero hay algo ahí que no termina de estar bien. Y creo que no es el entrenador en este caso, porque creo que el entrenador tiene poco tiempo de trabajo y ha demostrado con regatas, a veces con equipos inferiores a otros, que es capaz de hacer ganar a sus equipos. Pero un poco anda también el ejemplo de lo que pasó en el fútbol cuando, más allá de lo que signifique Oviedo, por ejemplo, para la federación, lo que esté pasando en este momento por su vida, lo que hizo fue bueno desde lo organizacional, estructural, o sea, contrató personas que sabían de lo que estaban hablando y de lo que hacían como para entregarle una profesionalización a la federación, con muchísimos errores, obviamente, pero de alguna manera el blindaje de la parte deportiva, o sea, eso me parece que fue un cambio, ese fue un cambio importante para el desarrollo de la selección peruana de mayores. ¿No? Porque todavía falta mucho con lo demás. Pero eso creo que no se da a nivel de todas las federaciones, una de ellas es la de volei, ¿no? Tú decías cinco entrenadores, creo, en los últimos dos años, las chicas... De distintas escuelas, además. ...del poco apoyo que se les ha entregado. Habría que investigar por dónde está el volei peruano, ¿no? Porque creo que se merece volver a esas épocas de gloria de los 80, 90, ¿no? O sea, el otro día yo veía el partido de volei con mi abuela, ¿no? El 3 a 1 frente a Colombia y ahí también el crecimiento de Colombia, ¿no? Porque ella me decía, a Colombia le ganamos 15 a 0, 15 a 0, 15 a 0. O sea, ¿qué cambió en el Perú y qué cambió en Colombia? Lo otro que tienen que hacer en el volei es empezar a hacer una captación desde muy chicas a chicas altas. Porque hay una evidente desventaja en el biotipo. O sea, hoy en día tú veías a Dominicana y a Colombia con chicas... O sea, nosotros en nuestro mejor momento, entre otras cosas, teníamos a Gaby Pérez del Solar que medía 1,90 y tantos. Entonces, tienes que tener dos o tres chicas muy altas, pero las tienes que captar y las tienes que traer al deporte. Hay una colombiana que vino a jugar a Tupac Amaru. Una integrante de la Asociación Colombiana vino a jugar a Tupac Amaru a los 17, viendo el Perú como un lindo lugar para seguir creciendo y hoy... Yo creo que es la estructura. Y nos hizo, creo que la mitad, un tercio de los puntos. Fue la máxima anotadora del partido. Yo creo que es la estructura, tiene que mejorar y profesionalizar. Tengo entendido que la federación no está haciendo las cosas bien. No está haciendo las cosas bien en muchos aspectos. En muchos aspectos, no está sumando. Y creo que eso se está viendo... Y lo otro es lo del básquet, ¿no? Lo del básquet es imperdonable. Es otro gran problema, ¿no? Es un problema enorme, ¿no? Ahí se juntaron, hicieron circular un viral los básquetbolistas y las básquetbolistas, diciendo estamos todos menos nosotros. Claro. A mí me dio mucha pena, me pareció... A mí además el básquet me encanta como deporte. Y más allá de que no tenemos un básquet desarrollado y también tenemos un problema de biotipo y un problema de altura para... En el básquet, sí, pues la altura no está fuera de discusión de que es un factor determinante en el juego. Son dos federaciones que se pueden hacer las cosas mucho mejor y que en algún momento tuvimos momentos muy buenos, ¿no? Más allá,過o. ¿Puedo lo hacer? Más allá, después? ¿No? No, yo... Un plan. Gracias por ver el video.